Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! Sueñando para este mar Y la vida devuelve Todo aquello que le das Y todo lo que guardes te lo perderás Y va, 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 se les va Y se parecen alas y vuelven volar Vuela, vuela, vuela Vuelve a cambiar el lugar Bailando casi la ángeles por el mundo va Y así que le mando yo Bailo de play, bailo así Y va, 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 va Y así que le pegue, la compás Y así quecheck ética Cuando no val Dios aquí va a ilustrar Y el baile todo la vida se les va Y yo soy una cita de pinga y bailo Y así querés que quede algo más, y así estaré en el mar Y así querés que tu amor, tu mar y yo, yo quiero bailar Y que vaya toda la vida a ser despertada Y así querés que quede algo más, y así estaré en el mar Y así querés que quede algo más, y así estaré en el mar Y así querés que quede algo más, y así estaré en el mar Gózame mi amor, mi herida ya no No te olvides que el momento no se va Y no te olvides que el momento no se va Y no te olvides que el momento no te olvides No perdemos nada, por solo probar En mi ocasión, nuestro día Yo tengo mis sueños, la verdad es sobran Vaya, nos vemos de amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos a saltar la vida Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Que jura que existe Existe seguridad Y la verdad es sobran la vida Y la verdad es sobran la vida Esa medida Te voy a enseñar Como te voy Que la verdad Que la verdad Que la verdad Vaya los lejos de amor Lejos de acá Mis ojos pueden Llevarnos Hacia otra medida Que sea un mundo Que la verdad 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 Que existen Existen nunca Muchas gracias Este es el lugar Ustedes son nuestros angelitos Muchas gracias Lo queremos mucho, mucho a todos ¡Cantemos nosotros! Vaya los lejos de amor Esa medida Que la verdad Que la verdad Esa media Esa otra vez Si la verdad Que la verdad Vaya los lejos de la realidad ¿Que la verdad? Amén. No nos hizo ser vivir, siempre quise vivir No veré tan juntos y aprender a compartir La vida va a ver la pena Si quieres soñar, de todo mío siempre te va Me llaman en el corazón No se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Busca las palabras que puedan describir Todos esos sueños que viven en mí Hay una esperanza que podremos compartir Deja que te enseñe que se puede ser feliz La vida va a ver la pena Si quieres soñar, de todo mío siempre te va Me llaman en el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Cada vez en el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Cada vez en el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar ¿Quién está para cantar conmigo? ¿Quién está para cantar conmigo? E-o-e-o-e-o-a Y no quieres hacer conmigo? E-o-e-o-e-o-a Yo te quiero contar ¿Qué se puede sonar? Dentro de mío siempre te va Solo quiero escuchar la voz del corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Dentro de mío siempre te va Todo se puede alcanzar Todo se puede alcanzar Pero escuchar la voz del corazón Para poder cantar ¡Gracias! 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 Es un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón ¡Que el sol saldrá! Solas acercarse a tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la aventurera que te trae el nuevo día Lo que tanto yo querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy, quieres que más esperanzas nuevas Es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento ese momento Tiempo de deslegar, voy por mi libertad Voy por más y más No olvides luego si se nos podrán estar Voy por más y más La vida nos espera y ya podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá Sol a cerca de esa tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento ese momento Tiempo de deslegar Voy por más y más 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 La vida nos espera y ya podemos alcanzar No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Voy por más y más 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 Amor y amigos nuevos y se nos podrán estar Voy por más y más Voy por más y más Voy por más y más La vida nos espera y ya podemos alcanzar Gracias, gracias a todos No saben la fuerza que sentí el amor de todos ustedes acá Muchas gracias Gracias Gracias, no se olviden que son nuestros angelitos, muchas gracias Muchas gracias, esto fue para ustedes, los queremos Mucho, mucho, hasta siempre Mucho, más y más Amor y el mío, no puedo sin ser naturalidad Mucho, más y más La vida no se espera y la podemos avanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!